bienvenidos nuevamente a mi simulación del madden 21 esta vez es la semana 6 recibimos en sunday night football a los carneros de los ángeles de jared goof aaron donald y dirigidos por el señor sean mcveigh contra nuestros 49 es de jimmy garopolo rahim monster brandon ayuk jorge kittle y dirigidos por el señor kyle shanahan un juego que va a sacar chispas señores porque esta vez lo puse en la dificultad más alta y empezamos con el kickoff estoy jugando en all madden con todas las características y potencia de los carneros no prometo nada pero vamos a intentarlo aquí viene el señor jared goof con su ofensiva primera oportunidad y 10 por avanzar desde la yarda 25 después del touchback se echa para atrás empiezan por pase nadie le llega y el pase ahí está la zona del flat del lado izquierdo ganan 3 yarda segunda y 7 por avanzar ya de goof en los controles nuevamente se echa para atrás está buscando viene el pase al escape y el señor henderson ganó una yarda tercera y 6 venga la defense la defense se tiene que cerrar tenemos que empezar fuerte viene goof todo el tiempo del mundo todo el tiempo del mundo nadie le llega y viene profundo está y sólo llegó jimmy ward llegó jimmy ward y salvó la primera defensa de los niners detuvieron a los carneros así tiene que ser y viene la patada de despeje para la primera ofensiva de los niners cuarto oportunidad y 6 viene la patada y el señor peris recepción libre vamos a salir desde la yarda 20 el primer ataque de los 49 venga señores es hora de despertar empezó el reto de verdad tiene galopolo una cordia por el centro gana alrededor de siete yardas debo decirles que tengo un plan de juego diseñado muy coherente con lo que hablé en el canal 49 segunda oportunidad el pase hoy casi interceptado tercera y tres tercera y tres por avanzar tercera y tres por avanzar garopolo dando indicaciones se echa para atrás está buscando y tenía el pase con divo samuel defendido a patear ni modo cuarta oportunidad y tres yo no sé si me va a resultar pero voy a jugar como como pienso que tienen que jugar los 49 vean qué patada vean qué patada excelente de wichnowski los carneros van a empezar desde su yarda cuatro encerrados voy a jugar fiel a lo que yo creo como creo que tendrían que jugar los niners para ganar a ver si me resulta primera oportunidad de 10 por avanzar de los carneros viene la corrida al señor henderson y ganó alrededor de un par de yardas cuatro yardas segunda y seis por avanzar segunda y seis creo que tenemos que buscar la cabeza de guff pero no nadie le llega nadie le llega viene el pase ahí a la banderola la escuadra afuera y si fue suficiente para el primero y diez primero y diez por avanzar guff hace una indicación viene la corrida con henderson y gana creo que cinco yardas y segunda y cinco por avanzar de los carneros segunda y cinco press coverage venga viene ahí otra vez que henderson hace un corte y warner warner que creo que va a tener que ser jugar como ha estado fan toda la temporada es la clave para parar este corredor primero y diez por avanzar y en el pase escape y nuevamente herner son diez yardas suficientes para el primero y diez primero y diez de los carneros está moviendo bien esta ofensiva san francisco tiene que tratar de frenar al caballito de batalla que es henderson y nuevamente hoy estaba cerrado y lo logró estaba cerrado y buscó por afuera primero y diez por avanzar ok primero y diez hecha guff para atrás y en el pase rápida y ahí está warner bien defendido bien defendido segunda y diez por avanzar segunda y diez por avanzar para los carneros se cambia la defensa un solo safety atrás el pase ahí estuvo en el en el stop en la escuadra cuál escuadra en el en el gancho y rápidamente primero pulgadas por el primer dios otra vez rompió por afuera estaba cerrado y el corte no puedo parar no los puedo parar díganme que tengo que hacer pero bueno primero y diez primero y desde los de los carneros en la tierra 36 del territorio niner y se acabó el primer cuarto 00 nada para nadie pero la ofensiva de los carneros está moviendo bastante bien también con un con un juego bastante rápido y ahí está el pase rápido el slam no sé quién fue creo que fue el copo el copo y segunda y dos por avanzar segunda y dos por avanzar de los carneros viene la corrida henderson por afuera de los tacles y ahí estuvo por el guarder y jason barrett pero logran el primero y diez nuevamente nos están arrastrando literalmente viene el pase rápido otra vez y es copo el copo nuevamente ahí el slam segunda y seis por avanzar segunda y seis cobertura personal de los niners y si claro aprovechan la corrida por el centro con henderson es que si les cubro el pase corren si les cubro la corrida pasan y entonces está complicado esto primero y diez por avanzar jared woof es hecha partadas no le llega nadie nuevamente el pase ahí al centro con el ala cerrada y creo que sí suficiente para sí primero y gol primero y gol de los de los carneros creo que va a ser va a atacar a la zona del centro pero corrió corrió jared woof tenía iba a mandar había mandado los blitz por el centro pero pensé que iban a atacar con pases habría mis linebackers y se metió el señor jared woof no lo puedo creer touchdown de los carneros seis a cero por el centro quien le pegó ahí creo que si quien lo quien lo le alcanzó a golpear pero no fue suficiente y woof nos hace daño la primera notación de los carneros abren el marcador con este touchdown y se van arriba 7 a 0 en lo que parece un juego como creo que lo que se prevé bastante bastante complicado para los niners viene la patada de despeje y el señor de kickoff y viene señor de ante peris bien buen regreso buen regreso hasta la yarda 28 del propio terreno de allí empezará la ofensiva de los niners que tiene que conseguir puntos y empiezan con un pase pantalla como tiene que ser este juego creo que así tiene que ser hay que atacar los pases pantallas las jet sweeps los dos las corridas por afuera ahí está miren por afuera así por afuera creo que de los tacles creo que se le puede hacer mucho daño a los carneros ahí estuvo a la 38 a la 38 de los carneros y la ofensiva se está moviendo muy bien primero y 10 por avanzar bien ahí está la corrida mis direction ahí está raheem monster pausa de los dos minutos pausa de los dos minutos segunda y una por avanzar estamos ya en territorio de gol de campo al menos y vamos a recibir el balón bien aquí está la jet sweep viene la jet sweep con divo samuel y vean ahí está creo no sé no soy coach y estoy lejísimos de ser eso pero creo que la fórmula de los niners este juego es por ahí primero y gol desde la yarda 8 viene rai monster todo intentó hacer el corte pero ahí fue detenido me parece que es segunda y gol desde atrás perdió yardas segunda y dos segunda y gol desde la 12 pero ganó un yardaje tercera y gol desde la yarda 5 venga tiene que ser de 7 venga garópolo para atrás y por ahí no puede ser le llegaron le llegó el blitz no lo vi venir no lo vi venir me parece que fue por el lado de kiron y llegó bueno cuarta y gol vamos a conformarnos por tres puntos la cosa es meter puntos en el marcador no dejar que nos saquen mucha ventaja los los carneros porque si no esto se puede poner bastante feo ya vimos qué es lo que puede pasar tiene el kickoff todavía tienen un minuto los carneros tienen dos tiempos fuera pararon el reloj hace rato pensaban que ya no íbamos a avanzar pero quemaron un tiempo fuera tienen los carneros el pase al centro la zona del slant con copper cup piden su segundo tiempo fuera y veo complicado pero a lo mejor intentan al menos tres puntos volverse a poner a siete segunda y cuatro por avanzar los controles hecha para atrás ahí está el slant con el ala cerrada y avanzan pero está garópolo dice que sí no sé a qué le dice que sí pero bueno primero y 10 en el pase ahí y no se salió no se salió y quedan 24 segundos ahí está quemaron su último tiempo fuera y creo que les van a quedar muy pocos segundos 8 segundos a los carneros ter segunda y siete por avanzar tendrán que ir por todas las canicas no y deciden correr con henderson y no no fue suficiente 2 1 se acabó el medio tiempo 7 a 3 arriba los carneros en este medio tiempo creo que han dominado las acciones estadísticamente no hemos hecho mucho daño según yo 8 yardas por aire 60 por tierra damos parejo en tierra pero nos han lanzado más esto tiene que cambiar recibimos el balón y viene el kickoff para la segunda mitad tenemos la oportunidad de mover el balón pero aquí peris decide rodilla el suelo empezaremos nuestro drive desde la yarda 25 viene la corrida por fuera el señor jeff wilson gana dos yardas una yarda segunda y nueve una y nueve por avanzar garópolo ahí de indicaciones tiene un poco de tiempo ahí está el pase contra el taylor suficiente para el primero y 10 deshacerse rápido del balón no podemos buscar jugadas de largo desarrollo le van a pegar horrible al corba que esté si no es garópolo primero y 10 por avanzar la cobertura era muy pegada pero se alcanzó a llevar el pase y se van hasta la 45 hasta la 45 de los rams primero y 10 por avanzar garópolo se echa para atrás rápido el pase con el novato ello pero no no ganó nada una yarda segunda y nueve por avanzar segunda y nueve se mueve giro hacia el lado izquierdo y va a ser un pase pantalla con rahim monster pero no logró absolutamente nada perdió yardas y se complica el drive tercera y 15 tercera y 15 creo que hay que buscar aquí algo a intentar ir más largo vamos a mover a monster del lado izquierdo que ataque la zona profunda sin corredores atrás es una jugada de pase descarado en el centro ahí está el pase viene con los que no es completo completo recepción acrobática de kirón es que hoy ojalá sucedan estas cosas primero y 10 por avanzar primero y 10 por avanzar bien el engaño de carrera jugada de play action rápido el pase ahí aquí lo lo taclado horrible nos lo pueden lastimar así segunda y 7 ganó 3 yardas segunda y 7 por avanzar viene garópolo se echa para atrás ahí está solo en el centro roswell y pelea bien primero y gol en la yarda 3 de los carneros primero y gol primero y gol esta tiene que ser de de 7 viene la jetsuit y contigo se molesta no fue touchdown en la yarda 1 segunda y gol segunda y gol por avanzar y viene calló check la jugada con la que le anotaron a miami esto era menos yardaje y es también alguien a que hay que utilizar en estas situaciones dejarse de cosas a esta touchdown de los niners y se van arriba contra todos los pronósticos 9 a 7 ahí está rápido por el centro cae yo y check touchdown los primeros primer touchdown de los liners en el partido y con el gol de campo de golf y este punto extra tiene que ser ahí está 10 a 7 arriba a los 49 y viene la patada de kickoff veremos si sale no salió y empezará su drive desde la 25 los carneros venga defense hay que detener y ahí está fred warner sabía que iban a correr sabía que tenía que disparar con warner y ahí está la defense vean intenta correr a donde fred warner y perdieron dos o tres yardas va a ser segunda y 12 o segunda y 13 si tiene que ser agresivo segunda y 12 segunda y 12 para los carneros se está acabando el tercer cuarto y en el pase ahí está robert woods los soltaron bueno estaba en zona pero bueno tercera y tres tercera y tres por avanzar y por la cabeza de goof hay que ir por la cabeza de goof se presiona el señor y comete errores en el pase ahí hoy estaba ver qué hizo qué hizo primero y diez de los carneros en el medio campo se acaba el cuarto juego cerradísimo creo que san francisco tiene que apostarle todo este partido si no puede ser un caos esto primera oportunidad 10 por avanzar todo el tiempo del mundo no no puede ser wood robert wood solo touchdown de los carneros iniciando el cuarto cuarto 48 yardas del perímetro perdido creo que era una asignación personal de con alexander no sé qué pasó nos confundimos todos y el extra es bueno se van arriba los carneros 14 a 10 y a remar contra corriente viene el señor jimmy garópolo a ver si cierto el hikof y cofa y viene y va a tener que salir peris a la 5 a la 10 a la 15 a la 20 a la 25 sabe el hueco se estaba abriendo el hueco hasta la yarda 33 buena posición van a salir bien los naider venga garópolo venga vamos a callar boca señor así que venga primero y 10 por avanzar viene la corrida con monstruo se sabría se abría todo el hueco por el lado izquierdo y se metió segunda y 6 por avanzar segunda y 6 venga este drive es importantísimo es importantísimo sacar puntos aquí tiene que ser de 7 quiero que se mueva hacia el lado izquierdo y doy vinieron con todo el blitz los carneros no puede ser tercera y 10 por avanzar tercera y 10 venga vamos a atacar con 10 más con george kittle al centro ahí está ahí está primero y 10 primero y 10 con george kittle venga señores así tiene que ser agresivos primero y 10 por avanzar negarópolo dando indicaciones vamos a atacar afuera de los tacles por ahí tiene que ser y ahí está monstruo se está escapando a la 30 a la 20 a la 15 a la 10 a la 5 y 2 casi llegaba pero se metió hasta la yarda 1 primero y gol en la yarda 1 vean a la mejor estoy loco pero creo que no estoy tan equivocado por ahí es por donde hay que atacar a los carneros jugadas por fuera por fuera de los tacles son lentos para reaccionar por ahí primero y gol primero y gol viene mustard y parecía que llegaba lo detuvieron ok segunda y gol todavía todavía podemos se mueve si vamos a cambiarla de lado están en cobertura personales ya se descararon ahí tiene que ser el touchdown está todo puesto viene jeff wilson ahí está el bloqueo de no sé de quién fue el bloqueo touchdown touchdown de los 49ers y el festejo de señor jeff wilson touchdown vean que bloqueo ahí de yuichek quien más kyle yuichek touchdown de jeff wilson y nos vamos arriba nuevamente en el marcador así tienen que jugar los 49ers este domingo por favor viene el extra es bueno 17 a 14 los niners arriba pero todavía hay mucho tiempo y van a tener todavía el balón los carneros con tres tiempos fuera venga defense venga primero y es por avanzar Jared Goof se echa para atrás está solo o no puede ser otra vez a Juan Alexander Copper Cup lo quemó horrible primero y 10 por avanzar primero y 10 por avanzar Goof se echa para atrás tiene la carga vieron ahí está quién le llegó DJ Jones no sé si va a poder jugar me parece que se lastimó un ojo el juego pasado y estaba ahí como en proceso venga captura importantísima importantísima no le habían podido llegar y le llegan en el momento justo segunda y 16 segunda y 16 viene Jared Goof viene el pase a la zona del flat y con el ala cerrada pausa de los 2 minutos tercera y 10 esta es importantísima bueno si tercera y 9 venga 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 no podemos dejar que haga nada tercera y 9 tercera y 9 demasiado tiempo no demasiado todo el tiempo del mundo está solo si pues no le llega nadie ah primero y 10 de los carneros primero y 10 se echa para atrás no puede ser estaba bien cubierto por Barrett hay que empezar a pedir tiempos nos queda solo un tiempo fuera ya estoy quemando mis tiempos fuera no hay más y ellos se van a intentar acabar el tiempo Henderson a la yarda 5 nuestro último tiempo fuera con un minuto 40 segundo y 4 por avanzar creo que esto se está acabando que podía haber entrado y no entró no hubiera facilitado las cosas ok viene el pase ahí al ah interceptado 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 Fred Warner la jugada milagrosa la jugada milagrosa que estábamos esperando ya nos tenían contra la pared los carneros y nos anotaban se acababa esto decidieron ir por aire interceptó Warner se tenía que haber hincado porque ya nos dejó encerrados pero venga viene la corrida Jeff Wilson Jeff Wilson bien bien sale de la zona comprometida y primero y 10 y quema su primer tiempo los carneros venga estamos a estamos a un primero y 10 de tener el partido primero y 10 por avanzar primero y 10 Duilly se mueve hacia el lado izquierdo la corrida es por el lado derecho viene Wilson nuevamente bien bien señor bien ocho siete ocho yardas me parece siete y ocho yardas queman su segundo tiempo fuera los carneros segunda y dos venga un primero y 10 más señores un primero y 10 que hizo ahí porque se corta estaba el hueco quemaron su último tiempo fuera y esta jugada es crucial venga vamos a ser agresivos tenemos que ir por el primero y 10 tercera y tres no les vamos a prestar el balón o al menos eso voy a intentar venga venga sin corredores vamos a intentar la jugada y ahí está el pase rápido ahí está George Kittle jaja George Kittle recuerdan esta jugada contra los santos pues la repetimos le repetimos la dosis a los carneros venga primero y 10 primero y 10 tenemos el partido señores 14 y 17 que juego a mover las cadenas que juego que juego la verdad es que yo ni yo mismo me esperaba ganar pero jugué de acuerdo a lo que dije en el canal 49 y si vieron el programa del jueves yo les dije San Francisco tiene que intentar establecer el ataque terrestre por fuera de los tacles y pases cortos no se pueden complicar no pueden intentar jugadas de largo desarrollo de pases de más de 15 vertellardas además de que Garopolo no es muy bueno en esas zonas tienes que evitar la presión de los carneros tienes que matarla con pases cortos con pases pantalla y ahí está la primera victoria divisional de los 49 si lo logramos va a ser importantísimo porque nos metemos de lleno otra vez a la pelea en la división es ganar es ponernos tablas y es esperar a que por ahí tropiece alguien más de la división y empezarnos a meter y no tirar la temporada ya este juego es importantísimo señores digan ustedes cómo creen que va a quedar el juego ahí estuvo buen ataque terrestre un ataque balanceado esa es la clave digan ustedes sus pronósticos realistas más que esto nos vemos el lunes con Niners